Yo le diría a la ministra de Fomento en primer lugar que si hubiera escuchado las peticiones que Andalucía hizo mientras se configuraba este bono joven probablemente no nos veríamos en esta situación. Lo cierto es que Andalucía ha puesto solución, hemos puesto un plan de choque que ha permitido que ya se haya elaborado el 40% de esas solicitudes y garantizamos que ningún andaluz que tenga derecho a esa ayuda se va a quedar sin cobrarla. Estamos redoblando esfuerzos para tramitarlo con la máxima celeridad posible. A mí me gustaría preguntarle a la ministra de Fomento que en base a ese razonamiento que hace ella ¿qué tendría que hacer el gobierno de España, por ejemplo, con los agricultores que han tardado 20 años en contar con las conexiones de rules que son unas obras también de interés general del Estado? ¿Deberían eximir desde el pago que se les pide, por ejemplo? Bueno, yo creo que utilizar la política institucional para hacer política partidista es marca de la casa Pedro Sánchez es marca de la casa Partido Socialista de hoy en día, pero no por ello podemos tolerarlo. Bueno, 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 bueno ¿No?